Las Flores El Poema se Acabó Lo Que Un Día Fue Amor En Amargura Se Volvió Ella Quiere Regresar El Tiempo Que Pasó Para Poder Revivir Los Placeres Del Ayer Ya No Puede Ver Las Cosas Igual Porque En El Mar De Olvido Todo Ya Quedó Ya Enunciada No Ha Perdido Su Color Azul Las Estrellas Miran La Luna La Abraza Y Un Ángel Llora Pasaron Ya Los Años Y A Él Se Olvidó De El Amor Que Prometió Cuando La Conoció Entra A La Habitación Y En La Cama Él La Vio Tocla Su Cuerpo Frío De La Tristeza De Un Rato Las Flores Ya Llegan De La Topa Las Flores Ya Llegan El solo quiere regresar el tiempo que pasó Para poder perderse así en la cosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido todo ya quedó Y el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna lo abc Y un ángel llora